canaltro.com Según la policía, el aumento en la venta ilegal de autopartes disparó las cifras de robo de motocicletas en el área metropolitana. Llevamos en la ciudad de Bucaramanga 50 motocicletas hurtadas, un incremento de 12 más que el año anterior. Aquí lo importante de resaltar es que de las 50 motocicletas hurtadas, 41 han sido en la modalidad de aladas. El comandante de la policía advirtió que existe descuido por parte de los propietarios que dejan sus vehículos a la interperie y sin seguridad. Hemos encontrado casos donde se encuentra la motocicleta con la llave, de tal forma que tengamos esas medidas de precaución. El día de ayer estuvimos haciendo unas campañas preventivas con el fin de socializarle a la gente lo que está haciendo la Policía Nacional y vuelvo y repito, dando estas medidas de recomendación. La policía realiza campañas como la marcación de las motos para evitar que sean vendidas como autopartes. Nos informen oportunamente, tan pronto ocurra el hecho. Sucede que hurtan la moto y nos informan dos horas después, entonces no se puede, no hay una reacción muy oportuna. Las autoridades tienen detectados varios deshuesaderos de motocicletas que podrían ser desarticulados en las próximas horas. Bastante preocupante la situación del incremento en hurto de motocicletas. Del 2016 al 2017 se ha incrementado tanto el hurto de motocicletas como la acción de la policía para evitar que esto suceda. Vamos a mirar una información para que tengan contexto de lo que es esta situación que se está presentando en Bucaramanga. En el 2016 se presentaron 36 casos, de los cuales hubo 20 recuperaciones. En el 2017, 50 casos han sido reportados hasta el momento y han habido 21 recuperaciones. Los capturados hasta ahora han sido 21 y la policía continúa haciendo todos los operativos correspondientes para lograr la captura de estas bandas. Actualmente estábamos hablando con los diferentes encargados de esta situación, la policía, Karen, y ellos dicen que muy pronto tendrán información de nuevas bandas que ya tienen, les tienen el seguimiento y van a dar resultados.